Hola, soy Pedro. Hoy veremos el Top 10 de comedia que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto. Visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, The Advanced Family, 1991. Reino Unido. Este producto tiene un precio de 14,93 euros, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas. Los 1,957 compradores han dejado su reseña. El número 9, Viaje al Paraíso, Blu-ray. Blu-ray. Este producto tiene un precio de 20,73 euros, una valoración promedio de 1 de 5 estrellas, y una valoración global compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, Ventiras Arriesgadas B de 1994 True Dice, Blu-ray. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 3,186 compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Hombres G, Sufre Mamón Más Suéltate El Pelo. Este producto tiene un precio de 24,95 euros, una valoración promedio de 5 estrellas, y compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, El Chip Prodigioso Blu-ray. Blu-ray. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,6 de 5 estrellas, y 63 compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Todo a la vez en todas partes. El. Especial Digipack Más Poster. Blu-ray. Blu-ray. Este producto tiene un precio de 24,99 euros, una valoración promedio de 4 de 5 estrellas, y 300 compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, A Todo Tren. Destino Asturias. Este producto tiene un precio de 15 euros, una valoración promedio de 4,1 de 5 estrellas, y 2,360 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, Blu-ray. Este producto tiene un precio de 17,99 euros, una valoración promedio de 4,7 de 5 estrellas, y 23 compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, DVD. Este producto tiene un precio de 15,99 euros, una valoración promedio de 4,7 de 5 estrellas, y 23 compradores han dejado su reseña, para terminar. En el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Atrapado en el Tiempo, 4K UHD más Blu-ray. Especial Metallica. Blu-ray. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 4,7 de 5 estrellas, y 6,508 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias. Gracias. Gracias.